Música Música Es la vida sin mi sinceridad Es la vida sin tu sinceridad Es el esperado de mi sinceridad Música 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 No te acerques 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 Esta vida En ti no es nada Esta vida Sin tu pensar No te acerques En te acerques En ti no es nada Sin tu pensar No te acerques No te acerques No te acerques Sin tu pensar No te acerques Es la vida de tu pasada, es la vida de tu pasada Es la esperanza de ti y el carnaval, es la vida de tu pasada ¡Gracias! ¡Gracias!